Ahora que tenemos un trío, bueno yo no sé si se hagan el trío, pero bueno, quiero que vivan nuevamente esa situación que vivieron ahí en el Paraná Olímpico, hoy lo tenemos nuevamente aquí, y es un gusto presentar para mí una de las gentes más importantes productores de los eventos, que gracias a él estamos aquí señores, el señor Arthur DJ Valentino México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Valentino, México! 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 Hey ¡Gracias! 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 Lo mejor de los 80s Es el nuevo periodo Actos DJ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un fuerte aplauso para el buen amigo Arthur DJ.